Hola que tal a todos, yo soy José Flores y en esta ocasión les voy a explicar un poquito a grandes rasgos de lo que es el ICANN porque como lo vieron en el video pasado y también lo voy a mencionar en otros videos pues el ICANN es una empresa, en este caso sin fines de lucro, para tener operando todo lo que es el internet es decir, estándares, algunas cuestiones de comunidad, precisamente esto sobre todo va aunado a lo que es los dominios de internet hay mucho más recursos, mucho más cuestiones que contiene, pero lo más importante o lo que más sobresale de esta organización es precisamente la parte de los dominios de internet y por ejemplo como lo vimos hace rato, bueno hace rato en el video pasado, la parte de los servidores DNS ahora, esto lo que implica es que cuando ARPANET nació, pues se quería estandarizar precisamente todo esto obviamente ARPANET pues era un proyecto militar después pasó a ser del orden público, empresas de comunicaciones empezaron a hacer su negocio precisamente para proveer de estos servicios a otras empresas o sea nada más era para cuestiones militares y empresas ya después se liberó para las funciones que hoy en día conocemos pero pasó un proceso muy largo y pues bueno, es a lo que hoy conocemos como internet ahora se estandarizó precisamente para que todos tuvieran un modo de conexión en este caso, por ejemplo, cuando empezó a nacer que el correo electrónico que las páginas web, pues pudiéramos tener un acceso inmediato de hecho, aquí todo lo del ICANN va a representar que nosotros tengamos pues mucha información con respecto a cómo se va a organizar el internet cómo va a ser más segura, porque de hecho aquí una parte de este eslogan es precisamente que es un beneficio público y ojo, dice sin fines de lucro para participar en todo lo que es internet para mantener un internet segura, estable e interoperable eso quiere decir que nada más van a regir, obviamente esta empresa pues obtiene algunos recursos ¿cómo obtiene recursos? bueno, resulta que todo lo registrar que hay para proveer de servidores de dominio servicios de dominio, perdón, porque servidores es otra cosa los servicios de dominio ahí sí son otro tipo de empresas por ejemplo aquí en México el más conocido que se fundó aquí primeritito en México fue la parte de bueno, en Monterrey me parece que por parte del tecnológico de Monterrey y otras inversiones de otras empresas pues trajeron lo que es hoy en día Aki Aki es una empresa muy grande que se rige bajo los estándares del ICANN para proveernos de direcciones alrededor del mundo o sea, si yo quiero crear mi dominio para publicarlo o para hacer de manera privada yo lo puedo crear pero va a pasar a través de este tipo de empresas ¿para qué? para que precisamente no me vendan el mismo dominio que otra persona y haya confusión entonces hay un registro por eso las bases de datos de los DNS que les mostré de los root server para que ahí en esas bases de datos diga, ¿sabes qué? pues ya existe este dominio no lo puedes nombrar ya le pertenece a una persona a una empresa organización, lo que sea ya le pertenece si no existe ah bueno, si tenemos disponibilidad del dominio lo puedes registrar por eso estos tipos de registrar o empresas de registro de dominios lo que hacen es precisamente hacer ese paso obviamente pues el costo es muy simbólico porque hay millones de direcciones este alrededor del mundo pero hay que mantener obviamente una infraestructura entonces los servidores no se mantienen así porque si o nadie los puso de a gratis son empresas que obviamente motivan a que más organizaciones tengan sus direcciones que más empresas consulten otros a otros proveedores a otros clientes etcétera porque el correo electrónico cuando es empresarial pues todos quieren su propio dominio y puedes tener muchísimas direcciones ya que pertenezca a otros servidores y todo eso pues lo puedes hacer pero pues en realidad y en pocas palabras es esto o sea la página viene muy bien planeada viene qué es lo que qué es lo que representa y hay que conocer precisamente para qué funciona el ICANN entonces miren de hecho está la página del presidente del ICANN y todo eso acrónimos y términos que muchas veces nos hacen falta encontrarlo aquí entonces precisamente hasta podemos encontrar este que es un ISP este normas como aquí lo ven por ejemplo los famosos ISOs que se dedican a esto podemos encontrar algunas otras cuestiones también vale miren aquí está lo de agencia de proyectos de investigación avanzada que es ARPA o DARPA también conocida aquí lo dice y bueno vienen muchísimas cuestiones que a veces aunque estés estudiando la carrera no los conoces esos conceptos esas definiciones pues aquí te los pueden dar pero en realidad es prácticamente todo eso o sea vemos que no nada más el internet está regido porque un proveedor X te puede hacer tus páginas web o tus sitios y otro proveedor X te hace otros y etc ahí ya es libre competencia hay muchísimas empresas hay empresas que ni siquiera se nombran por el nombre original entonces están ahí ocultas pero te ofrecen los servicios a nombre de ya una marca entonces así es como funciona y pues les quería platicar esto porque muchas veces no conocemos quién es esta organización sin más por el momento pues nos vemos en otro video